Ya no digan que es lo que está bien, ya no digan que es lo que está mal Es tan lamentable escuchar a la gente criticar, sin antes informarse, sin antes consultar Los tiempos van cambiando y los pendejos te serán ¿Y ahora qué? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer cuando sea real? Tenemos un nuevo ciclo, también un nuevo violento, tenemos nuevas mentes, sean todos viejos En el mundo en que vivimos hoy, muchas cosas están para atrás ¿De quién es la culpa? La respuesta está en la edad Tenemos nuevas mentes y una nueva forma de pensar Pensamientos más abiertos y con respeto la libre elección ¿Y ahora qué? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer cuando sea real? Tenemos un nuevo ciclo, también un nuevo milenio, tenemos nuevas mentes, sean todos bienvenidos ¿Qué van a hacer cuando sea real? ¿Qué van a hacer cuando sea real? Ya no digan que es lo que está bien, ya no digan que es lo que está mal Es tan lamentable escuchar a la gente criticar Tenemos nuevas mentes y una nueva forma de pensar Pensamientos más abiertos y con respeto la libre elección ¿Y ahora qué van a hacer cuando sea real? ¿Y ahora qué? ¿Qué van a hacer cuando sea real? Tenemos un nuevo ciclo, también un nuevo milenio, tenemos nuevas mentes, sean todos bienvenidos ¿Qué van a hacer cuando sea real? ¿Qué van a hacer cuando sea real? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video